Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Janjura y bienvenidos a otro capítulo de Minecraft, coleccionista de bloques. Y quiero ver que se ve un bug o no sé qué cosa es. ¿Vieron? Se ve algo ahí que flota. Pero no sé si tiene que ver como que sea un reflejo de esta cosa, que lo más seguro es que sí. ¿Quién sabe qué demonios es? Vamos a hacer así. Vamos a ir a buscar esta cosa. ¿Qué es eso? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es eso? ¿Ven eso de ahí? ¿Alguien sabe qué es? No tengo idea de qué sea. Bueno, pero ya hablando sobre el tema de esto, que es una serie de coleccionar bloques, vamos a ir a buscar un bloque que encontré hace mucho, pero no lo piqué. Entonces hoy lo quiero ir a encontrar. Pero por eso necesitamos viajar muchos kilómetros. Pero muchos. Muchísimos. Aquí lo cual creo que lo voy a aplicar de la manera más fácil que se hace de cómo viajar en el mundo del overworld, que es por medio de enderpearls. Tan, 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 tan. Sí, chicos. Me hizo una granja de enderpearls. Yeah. Como pueden ver, aquí están los bicharrajos estos que los podemos matar de un golpe. Y caen y se matan solos. Y caen se, va a hacer mucho ruido. Misiones, sonido. Estas son las enemigas. Se rompen su mouser las criaturas enemigas. ¿Ya no van a caer? Ya se chocaron de caer. Méndigos. Bueno, ya se chocaron. Voy a llevar unas poquitas de enderpearls. Como pueden ver, tengo estas. Unas poquitas. Hola. ¿Quiere morir? Yo no ayudo. Ah, ay. Se murió tres veces. Está loco ese hombre. Tengo esas poquitas y de ahí para abajo. Pam. Un cofre. Y todavía no comienza ese, ¿verdad? No. Todavía le falta para que comience el próximo cofre. Vamos a subir. Muy bien. Así es que me voy a llevar esto, 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 esto. Es más, todo esto. Vamos para allá. Y vamos a comer un poco. Es más, ya sé qué voy a hacer. Esta es eficiencia. Voy a tener que hacer, lamentablemente, esto, chicos. Yo no quería, pero lo voy a tener que hacer. Me van a tener que ver pícaro oxidiana. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos a tirar esto. Pam, pam, pam. Y me voy a hacer un... Creo que no tengo lo que necesito aquí. Eh, no. Como pueden ver, ilumine nuevamente todo el... Todo. Hay partes que quedaron ahí. Y esto lo ilumine, pues, de la forma legal. Crafteando un montón de antorchas y iluminando todo lo que pude. ¿Por qué? Porque necesitaba que eso se hiciera eficiente. Porque si no, no es eficiente. Porque empiezan a caer dos o tres. Y todos se juntan en las bolitas de por allá, donde queda espacio. Si hace rato notaron, por allá había un espacio donde se juntaban varios. Porque no quise iluminar ese lugar. Así de fácil. A ver. Vamos a dejar estos diamantes aquí. Y yo creo que... Vámonos para la casa. Y vamos a ir a buscar ese bloque. El cual, antes de irme, necesito jalarme unos picos. El pico de fortuna. No. El pico de toque de cera. Y de ahí, pues, me voy a ir a patín. Y me voy para la casa. Otra vez me acabé el juego. ¡Woohoo! A ver. Necesito una bolita de Blaze. A ver. Usted. Vamos a dejar estos libros aquí. A ver. ¿Qué más? Esto, 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 esto. Y esto, y esto, y esto, y esto. Aquí. A ver. Aquí. Aquí. Esto de generación me lo voy a llevar. Este. Ahora lo más seguro es que vaya yo otra vez al overworld a sacar más diamantes. De sacar más cosillas que necesito. Voy a necesitar pociones. Tengo cristal. No tengo cristal. Me llevo este. Me llevo una de estas. Saqué otras. Te voy a necesitar. Te voy a necesitar. Te voy a necesitar. ¿Tú qué quieres? Muéranse, muéranse ¿Tú qué quieres? Te caíste bruto ¿Ya te mataste? Bueno, así me gusta, estos tipos no me van a dejar hacer nada, necesitaba yo vidrio, aquí debe tener vidrio, listo caño de azúcar, con permiso. Con esto y nos vamos a ir al overworld y después del overworld me voy a llevar, es más, me voy a llevar a la cama, ¿Tú qué demonios haces allí? Yo voy a dormir allá por el overworld, vamos a correr, no puedo correr, necesito comida. No, están muy lejos, pláquense viejos locos, si me voy a llevar, tengo que comer. Están invadiendo los zombies, ¿Dónde está el mundo? Con permiso, con permiso. Ah, qué tino, primero necesito ir acá y necesito subir aquí y acá y nos metemos. Ahora necesito una mesa de trabajo, pura de salud instantánea. A ver, así, ahí está. Vamos a hacer lo siguiente que es llenarlas de agua. Lo siguiente es meterlos aquí. Aquí, 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 aquí. Falta una, falta una. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál era? ¿Este? No, este. ¿Eh? No tengo verrugas aquí. Verrugas. Ah, acá tengo mi mini granjita para las verrugas. Verrugas. Ven, caray, aquí, 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 y vamos. Después de esto ya nos vamos chicos, se los prometo. Bueno, nada más En pocas palabras quiero ver Quiero que vean que es lo que estoy haciendo Antes de irme Para que después nos digan Ah, es que como llegaste hasta allá Pues de esta manera Y tú a ti te dejo aquí Ahora vamos a hacer esto A ver, aquí Aquí, aquí Aquí Y aquí Ahora vamos a hacer esto aquí así Y vamos a hacer esto aquí así Y vamos a hacer esto aquí así Aquí así Aquí así Aquí así Así Y así Muy bien Vamos a dejar todo esto aquí Aquí Las papas, todo esto me lo voy a tener que llevar La cama Y esto aquí así Ah, el cofre No A ver École Aquí así Y Vamos a ver si puedo tirar eso ahí No Bueno, da igual Me lo voy a llevar así de pociones ¿Qué más tengo que dejar? Esto, esto Esto me lo llevo Esto Madera No, madera la voy a dejar No Sí, no Voy a hacer un barco Por si acaso Y la voy a dejar Y Estas pociones Ya las dejo aquí Y ya me tengo que empezar A mover En dirección Hacia donde quiero ir Esto aquí así Así Esto aquí así Esto aquí así Esta La dejo Y A ver si todavía es de noche Por favor Que sea de noche Por favor Que sea de noche No Yo quería pasar al overworld otra vez Corre, 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 corre Ya sé que voy a hacer Pasaré o no pasaré Ah, no paso Cuál es el pico Chido Toque de seda Es este Vamos a irnos Por acá Les digo de una vez Que esa cosa Está bien lejos Pero bien lejos Según yo recuerdo Que me fui Hacia allá Después Para donde No debiste haber tirado la botella Luego no tengo vidrio Para hacer más botellas No las voy a tirar Ya no las voy a tirar A ver Corre, corre Aquí es donde bajamos Al overworld Pero Digo al end Pero Ahorita ya no voy a ir Es más Aquí tengo un amigo caballo El último caballo Que me llevé A esta misión Se perdió Corre caballito Corre Corre caballito Corre Corre caballito Corre Corre Si no mal recuerdo Me fui yo por esta dirección Y hay creepers Ahí Se trabó Caballo menso Ahí te quedas No sabía de eso Si avientas un enderpearl Y vas montado en un caballo Se queda ahí el caballo Porque está bien loco Y el caballo Claro Claro Sigamos caminando Por la vereda tropical Y a ver Según yo Es por acá Brincale papá Camínale A ver Ahí está Más escaso Más escaso Ya Ya A ver si no se me larguea el mundo Como la última vez Que viajé hasta por allá Que fue un caos Ya Laje Tengo que encontrar nieve Y la nieve está hasta Bien lejos Con permiso Se la guía Se la guía Se la guía Podría bajar ahí Bien fácilmente Pero no quiero Me morí No me morí Pensé que había muerto Por hacer una estúpida Cae en el agua Para allá Vamos corriendo 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 Estoy lagueado Ya se deslagueó ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Aquí qué pasó? ¿Se cortó? ¿Eso estaba así? No lo recuerdo No lo recuerdo Yo no lo recuerdo Ver pasado Y que esto estuviera así ¿Qué le habrá pasado al mapa? Genial Quedé en el fondo del mar ¿Qué le habrá pasado al mapa? Primero voy a salir Intentar salir de aquí No Otra vez Abajo del mar Ahí está Voy a salir un segundo Y voy a volver a entrar A ver si se compone No creo ya que se componga Pero bueno A ver Veamos No se compuso ¿Por qué habrá pasado eso? No lo sé Vamos a seguir buscando Esa zona del mapa Que necesito para Ah Las flores Si me acuerdo de este lugar A ver Vamos a irnos para allá Yo creo que esto Se acaba de corromper Apenas ahorita Yo creo ¿Dónde está la nieve? Solamente vengo Por un bloque Please Vamos Camina No me dejó No me dejó en el mismo lugar Ya tengo hambre A ver A qué horas Creo que para allá es la nieve Por alguno de estos lugares Quedó olvidado Mi caballo Y lamentablemente No lo pude encontrar Nuevamente Hay que hacer esto Es más Necesito este bloque No sé si avanzar un poco más Para encontrar Icepikes Que no creo Solamente que vaya En aquella dirección Porque para allá ya fui Ay Cayó abajo Y por último ¡Papam, pam, 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 pam! Para acá esta parte del Mapa nada generado Por eso está lagueando horrible Vamos cargate De seguro que ahí abajo del mar Con que la enderpearl No llegó a su destino Ah, hay más desierto Oh, una aldea Hola, hola No traigo carbón, joven A ver, por acá No, no traigo No, ustedes están jodidos Vamos de aquí Ay, ay, ay Bueno chicos, yo creo que me voy a regresar para la casa Ya no les voy a poner el trayecto de regreso Sino que en los próximos capítulos voy a hacer lo mismo Buscar nuevos biomas Esperen, voy a ver si por aquí todavía puedo encontrar algún interés ¿Qué pasó? A ver, ahí está Bueno, yo me voy a regresar Ya después Que estemos allá Vamos a colocar el bloque que encontramos Y nos vemos en un ratito Bueno, en un segundo Bueno, en un segundo Aquí nos vemos chicos Ya si quiero empujarlos Lo que les hago es Dale Muévete 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 Y así los empujo Muévete Ya se fue para allá Tu llegas a la casa Dale Vamos a ver como debe de subir Y sale volado hasta para allá No es una muy buena granja de aldeanos No es muy eficiente Pero ya tengo todos estos Así es que ¡Ándos aquí! La casa está para allá Eje Ve, está la casa para allá A ver, ahí echamos una Casi Estoy practicando El lanzamiento de bolas Que, que, que Eso no debe de estar ahí ¿Qué le está pasando a este mapa? ¿Qué le está pasando a este mapa? ¿Qué le está pasando a este mapa? ¿Esto dónde es? No tengo idea A ver, a ver, a ver La aldea debería estar por... Eh, ya me perdí A ver, ¿dónde estaba la aldea? Pero allá, ¿no? Sal, 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 sal A ver, ahorita regreso en un instante Les dije que esta cosa se estaba volviendo loca A ver, ¿hay barcos? No A ver, si esto termina aquí Por aquí debería tener mil barcos Y esos mil barcos Me deberían de llevar Hasta donde quiero yo Pero no están los barcos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver, esperemos un segundo Ahorita regreso Voy a ver ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno chicos Ya he regresado A la base No entiendo ¿Qué está pasando con este mapa? Se los dije En el capítulo anterior Creo que se está rompiendo Está corrupto Todo el mapa Donde estuve viajando Todos los biomas Estaban cortados Encontré una Un pantano Que eran Un cachito Como de ese espacio Un poquito más El doble Con cuatro o cinco árboles Y está horrible este asunto Si es que Es probable que esta serie Ya esté llegando a su fin Porque los mapas Están volviendo un asco Un asco Si es que llevamos 128 Con este 129 Creo Creo que sí Así es que bueno chicos Yo me despido Espero este capítulo Les haya gustado Y nos vemos En un próximo capítulo De esta serie Que ya está dando Sus patadas de hogar No sé por qué Se movió Las cosas del hogar Se supone que Si yo salía De la aldea Tenía que dar Luego luego Para acá Y no llegue acá No sé por qué Pero vamos a ver Para allá Debe estar La aldea Que les acabo De enseñar Vamos a ver Si es cierto Pam 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 Pues si Aquí está y yo vine por acá y me fui para allá o acaso hay dos aldeas se clonó no me fui para allá de allá para salir para acá no tengo idea, pero el chiste es que todo esto se está volviendo un caos en el mapa y como pudieron ver la sección de allá está toda cucha y toda rota entonces por eso mismo voy a tener que llegar a su fin de esta historia sal de aquí que bueno chicos, yo me despido espero este capítulo les haya gustado estuvo bien raro, avance un montón y todo está cortado está hecho cachitos pero bueno, que puedo hacer cuando un mapa se rompe se rompe y no hay atrás así que bueno chicos, yo me despido espero este capítulo les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio adiós la gran dog spamming ojo, dog spamming y llegue a un barquito adiós voy por la vereda tropical adiós chau chau chau